Estamos con Pedro Parra, el damnificado. Estamos en este momento en la calle 63 al 2000, a pocos metros del estadio de gimnasia Esgrima de la Plata. Y el departamento quedó así, como ustedes verán. Las personas que han sufrido un robo lo saben. Queda desbastado. Acá estaba la computadora. Y lo llamativo es que este delincuente se llevó hasta el aparatito que fija la tensión eléctrica del departamento. Un aparato chico, de no un gran valor material. También se lo llevó. Claro, Pedro, estudiante de ciencias biológicas, una persona decente de trabajo, se fue a esperar la Navidad en familia y te encontraste con esto. ¿Cómo sabían ustedes o cómo sospechan que efectivamente hay un cerrajero aquí involucrado? Nosotros, lo que me informó un vecino es que vio al chico esperando varias horas, no sé, hasta las 10 de la noche. Chico, te referís al ladrón que estaba aquí ya merodeando. Sí, sí, dos o tres horas después que yo me había ido de viaje. Con este nuevo cuento del tío dice, mi primo se fue, necesito que alguien me abra. Él se comunica a un cerrajero y un vecino ve algo de esto. Sí, exacto, sí. Él a tipo 10 de la noche contrata un cerrajero y viene el cerrajero, le pide luz al vecino, le pide electricidad, le pasa una larga. ¿El cerrajero necesitaba, claro, necesitaba luz? Claro, porque yo corté la luz de mi departamento, así que igual no podía meterlo de ninguna manera. ¿Cuánto le paga? Porque un vecino tuyo, una vecina, escucha que le paga al cerrajero cuánto. Sí, 200 pesos. 200 pesos. Por lo tanto, ustedes ante todo necesitan rápidamente rastrear a este cerrajero porque tal vez pueda brindar un identikit, pueda aportar algún dato para saber quién era este joven delincuente. Sí, exacto, hasta ahora no sabemos nada porque no se acercó a la comisaría el cerrajero. Necesitan ese testimonio y es muy probable que sea un cerrajero efectivamente, no un cómplice, porque por algo le pagó, no van a hacer esa pantomima. Parece que sí, parece que fue un cerrajero realmente, no sé todavía, porque no apareció. Uno empieza a investigar y se da cuenta que hay muchos cerrajeros que hasta desconfían a veces cuando alguien los llaman. En este caso, bueno, vos te mudaste hace muy poco, muy poco sabían que tenías esa cantidad de dinero aquí, llama todopoderosamente la atención como hicieron casi un seguimiento, sabían que vos no estabas. Sabían que yo no estaba, en realidad nadie sabía, casi nadie sabía que yo tenía la plata esa, así que realmente no sé si la persona que entró sabía que estaba la plata ahí.